Policía incautó pólvora negra que era transportada como encomienda en un bus de servicio público. Desarticulada banda delincuencial en Dagua. Autoridades identificaban al menor de edad que fue asesinado de manera atroz en el municipio de La Unión. Policía Valle dio a conocer alineamientos del plan Navidad para garantizar la seguridad en todo el departamento. Éxitoso encuentro nacional de turismo de negocios en Tuluá. El corazón del valle se consolida en este tema a nivel regional. Sigue la solidaridad con Ivana. Un nuevo puesto de recolección de reciclaje fue instalado en el parque del barrio Maracaibo. En deportes, turueños aportaron medallería a la selección Valle de Tenis de Mesa. El Centro Comercial Bicentenario Plaza sigue apoyando sus grandes eventos y en nuestra sección de Zonas Rosas les contamos cómo podrán adquirir la boleta para el concierto de Bienvenida a Diciembre. Este es CNS Noticias, noticias que usted quiere ver. Empezamos con una nueva emisión informativa de CNS Noticias. A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de los diferentes corporadores y a través de las diferentes redes sociales. Empezamos con toda la información. Siguen con la búsqueda de Jason Andrés Triana Mejía, de 21 años, quien se encuentra desaparecido al ser arrastrada por aguas del río Búgala Grande. Ya son tres días que los organismos de socorro realizan la búsqueda, en esta ocasión por el sector de Miraflores, el cual está ubicado en cercanías al río Cauca. Las labores continúan a lo largo y ancho del río Búgala Grande, pero aún no lo han encontrado. CNS Noticias conoció que en las últimas horas fue hallado un cuerpo sobre el río Cauca a la altura del municipio La Victoria y se trata de establecer si corresponde a la identidad de Jason Andrés Triana Mejía. CNS Noticias seguirá atento al desarrollo de esta información y estaremos ampliando esta noticia en nuestra emisión del día lunes. La unidad de turismo de la policía del segundo distrito realizó la incautación de pólvora negra. Este detonante estaba siendo transportado como encomienda en un bus de servicio público. En un bus que cubría la ruta Cali-Tuluá, al interior de una caja de cartón, las autoridades hallaron ese explosivo. Bueno, sí, en labores de registro y control por parte de la policía de turismo en el terminal de transporte de Tuluá, verificamos que en un vehículo de transporte público venía siendo trasladada una gran cantidad de tronantes de pólvora negra con destino a la ciudad de Tuluá, pero sin saber el destino como tal o la persona como tal, pues porque no se presentó ninguna persona a reclamar este elemento pirotécnico. Son alrededor de 60 paquetes de pólvora negra, de tronantes y una granada luminosa que estaba siendo trasladada en condiciones bastante peligrosas, en la bodega de un bus, desconociendo las medidas de seguridad para transportar este tipo de elementos. Entonces, hacemos esta incautación para poner la disposición de las entidades de gestión de riesgo para hacer la respectiva destrucción de este elemento. Esta pólvora negra no estaba siendo transportada de la forma adecuada. Tanto de la empresa de transporte como de las personas que enviaron esta encomienda, algo totalmente riesgoso, peligroso, porque pues bien sabemos que la pólvora se da una iniciación por calor, el calor puede originar, que se inicie, con uno solo que inicie deflagración, un tronante de estos, pues por simpatía lo llamamos nosotros, se da la, digamos, podría darse la explosión de todo este material. Y más en un servicio público donde está siendo utilizado por muchas personas. Entonces, hacemos también el llamado a las empresas de transporte para que, digamos, cuando les envíen una encomienda, pues siempre lo hagan bajo los protocolos internos de la empresa, con guías de movilización. El uniformado es un llamado para que las personas no comercialicen, transporten o fabriquen pólvora. A que primero se abstengan de comercializar este tipo de elementos, porque pues está, lo tenemos tipificado dentro de la ley 1801 como un comportamiento contrario a la convivencia que es susceptible a sanción. Y segundo, pues mirar el riesgo que se genera por transportar este tipo de elementos. Entonces, invitar a las personas para que hagan un uso responsable o se abstengan de hacer uso de estos elementos. Las autoridades intensificarán los operativos de control en la terminal de transporte de Tuluá. Ya fue identificada la víctima del atroz hecho registrado en la Unión Norte del Valle. Se trata de un adolescente de 16 años. Cabe recordar que el hecho se registró sobre la una de la tarde en el sector de la Galería de la Unión, cuando fue hallado la cabeza humana de un joven de 16 años, conocido con el alias de Chinga. Cerca a la zona de tolerancia de este municipio, se encontró la cabeza de un ciudadano, la cual se está trabajando con nuestro personal de inteligencia y nuestro personal de policía judicial, utilizando las diferentes tecnologías, cámaras de video y también algunas versiones de algunos ciudadanos, quienes fueron los que inicialmente encontraron esta cabeza en el casco urbano. Las autoridades han encontrado el cuerpo del menor de edad y desconocen las causas del aterrador crimen. En este momento es apresurado manifestar estas causas, todo en materia de investigación. Nuestro personal de inteligencia y policía judicial está trabajando con el fin de lograr esclarecer y verificar verdaderamente qué fue lo que ocurrió y quién lanzó o dejó esta cabeza de esta víctima ahí en ese lugar. La cabeza del menor fue llevada al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicaron los exámenes de rigor. La Policía del Departamento Valle realizó el lanzamiento del Plan Navidad 2018, Navidad y Vacaciones Seguras, estrategia la cual busca que los vallecaucanos vivan las fiestas decembrinas de manera tranquila. En el marco de este plan, los integrantes de las diferentes unidades de la Policía Nacional adelantarán campañas preventivas. Asimismo, el subcomandante de la Policía del Departamento Valle entregó una serie de recomendaciones para esta temporada. El Departamento de Policía Valle lanza su Plan Navidad y Vacaciones Seguras, más cerca del ciudadano, donde estamos invitando a los ciudadanos del Departamento del Valle, a los turistas nacionales e internacionales, a que acaten las diferentes recomendaciones y campañas de prevención que lidera la Policía Nacional en estas festividades decembrinas, especialmente el control y manipulación de la pólvora. Evite que nuestros niños, niñas y adolescentes y adultos manipulen pólvora. Evite que mezcle el licor con la conducción de vehículos. Respete las normas de tránsito. Respete las señales de tránsito. Si usted viene de un viaje largo, haga una pausa activa donde nuestros funcionarios de Policía de Carreteras le indiquen, acatando las recomendaciones, tomándose un vaso de agua, tomándose un café, realizando una pausa activa para lograr que continúe con una marcha tranquila y segura. Igualmente, invitamos a que tengan el control de nuestros niños, niñas y adolescentes en sitios turísticos, como piscinas, balnearios, en las diferentes playas que goza el Departamento del Valle. La institución policial diseñó la Ruta de la Convivencia, la cual contiene unos puntos principales a los que apunta la estrategia. La Policía Nacional quiere que compartamos en familia, en unión, en paz y en armonía estas fechas tan importantes y tan de regocijo como son las de Navidad y de fin de año. Más de 30.000 policías estarán al frente de la estrategia Más Cerca del Ciudadano. Es momento de conocer las noticias de nuestro panorama regional. Se trata de Li Win, un comerciante de bolsos de 53 años, quien se movilizaba en una camioneta de color negro junto a otros tres ciudadanos chinos, cuando fue interceptado a la altura a la carrera primera con calle 15 por un hombre que se bajó de un taxi y procedió a dispararla en repetidas ocasiones. Las primeras versiones indican que la víctima falleció en la clínica Versalles. Estaba siendo intimidado bajo presuntas extorsiones, a las cuales al parecer se había negado a pagar. Los ciudadanos de la China se desplazaron en un vehículo tipo camioneta Dodge por el sector de la carrera primera con 15, sector de San Nicolás. Allí fueron abordados por un individuo, el cual se dirigió directamente al tripulante del vehículo propinándole varios disparos. Posteriormente abordó una motocicleta emprendiendo la huida. La víctima fue desplazada inmediatamente al hospital, a la clínica más cercana que se encontraba en el sector, donde allí posteriormente falleció. En este momento estamos investigando cuál puede ser el origen del hecho. Descartamos de pronto que se haya presentado por un hurto. Ante la ausencia del helicóptero Alcon Bell 407, que aprecia seguridad desde los cielos caleños, la Policía Nacional envió otro helicóptero con similares características, todo con el propósito de fortalecer las acciones de las autoridades en Santiago de Cali. Es muy bueno, como dice mi general, para la comunidad caleña, y que sepan el por qué de pronto nuestro Bell 407 está en mantenimiento. La casa fabricante tiene unos requisitos específicos para cada tipo de helicóptero, esto en un tiempo que se usa por horas. En este momento está en ese requerimiento, el helicóptero se le están haciendo un buen mantenimiento, pues podrán entender que es por seguridad aérea, que nosotros hacemos eso y para la seguridad de los caleños. Pero tenemos un Bell 206, el cual está operando constantemente en la ciudad de Cali, atendiendo los casos, atendiendo los requerimientos, y estamos para servirle a la ciudadanía. Con esa información hacemos la primera pausa para comerciales, y ya regresamos con más información en CNS Noticias. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos, a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias, y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777, o en la página web www.hospitaltomasuribe.gob.com. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe 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 Uri Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro espacio, ¿sí? A las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones. ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué. Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar. Somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet. Mira. Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital. Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores. Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación, como deportes, cine y series, infantiles, novelas, documentales, variados, nacionales y regionales, religiosos, musicales, noticias, entre otros. En Legón manejamos tecnología análoga y digital, lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología. En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio, con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits. Ahora que ya sabes por qué Legón, tú y yo, somos una familia, te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! 3, 2, 1, y ¡Action! ¡Eso es increíble! ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales. Para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en elato. En este almacén, en el almacén número 1, elato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial de Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura, venga, me encanta. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Seguimos con más información. En el municipio de Dagua fue desarticulada una banda delincuencial denominada Los D30. Los sindicados responden por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Este grupo se dedicaba al tráfico local de estupefacientes en pequeñas cantidades en diferentes barrios del corregimiento de Borrero, Ayerbe y el municipio de Dagua. En el plan choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad. El personal adscrito al departamento de Policía Valle logra desarticular la banda delincuencial, los del 30, que delinquían en el municipio de Dagua y en el corregimiento de Borrero, Ayerbe. Estos delincuentes quedaron en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y fabricación de porte de estupefacientes, dentro de los cuales se encuentra su principal cabecilla, alias La Máscara. En la vía que de Rosso conduce al aeropuerto de Palmira, las autoridades policiales capturaron a seis personas, quienes pretendían hurtar varios elementos de una finca del sector. El departamento de Policía Valle, mediante labores de patrullaje y control, logró la captura de enflagrancia de seis personas, quienes se encontraban dentro de una finca, extrayendo varios elementos. El Departamento de Policía Valle, dentro del plan estratégico institucional, el que la hace la paga, en conjunto con la Fuerza Aérea, se hizo una operación donde se dieron captura de seis personas, todas de trabajadores de una empresa, al cual, utilizando un vehículo tipo camión, ingresaron a un predio que es de la Fuerza Aérea, y se procedieron a dar captura por daño en bien ajeno y hurto calificado y agravado por ser bienes del Estado. Esta actuación, pues, tuvo un resultado positivo, ya que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de judicialización por los hechos acontecidos en las últimas horas. La Fuerza Aérea y la Policía Nacional hacen una cooperación interinstitucional para poder dar resultados efectivos, y más aún cuando se afecta el patrimonio de nuestras instituciones. Los capturados elementos, materiales probatorios y evidencia física fueron dejados a disposición de la autoridad competente. El director de la seccional de Tránsito y Transporte, la Policía Nacional, entregó un balance de los operativos realizados por esa unidad durante el año 2018 y quien también resaltó la reducción de la piratería terrestre. Hoy, damos una cifra destacada de reducción de actos de piratería terrestre en las vías del país. Hemos evitado 128 hurtos menos. Esta reducción del 34% se debe a esa articulación, a esa comunicación, a esa información oportuna, pero también a esa juiciosa planeación que hace la Policía Nacional para brindar seguridad en los ejes viales del país a todos los actores viales. Ese trabajo juicioso que ha permitido recuperar mercancía por más de 15.400 millones de pesos, y, insisto mucho, se debe al apoyo de esa información oportuna que nos da el sector transporte de carga del país. Destacar que hemos desarticulado 42 estructuras criminales, estructuras dedicadas al ejercicio de planear, de llevar a cabo actividades para afectar el sector transporte y carga en este país. Y no en vano, este trabajo articulado con la Fiscalía nos ha permitido capturar y llevar ante la justicia a más de 220 delincuentes. Hemos incautado a más de 2.400 amas de fuego, armas que han sido utilizadas para cometer delitos como hurtos, extorsiones y homicidios. Valoramos y agradecemos ese trabajo que ustedes brindan a través de la Red de Seguridad del Transporte del Ristra, a través de los grupos de seguridad del país que hemos nosotros articulado con ustedes. Día a día, esa institución, de la mano del señor Ministro de Defensa, del señor Director General de la Policía, la Ministra del Transporte, trabaja, da lo mejor de sí para contribuir con la seguridad y convivencia en los ejes viales del país. Día a día, insistiendo siempre, para que nuestros hombres sean más eficientes, más efectivos, más eficaces y más transparentes, y contribuir con la legalidad. Con gran éxito culmina el Encuentro Internacional de Turismo de Negocios en Tuluá, apoyado por la Cámara de Comercio y la Administración Municipal, InfiTuluá, entre otras entidades. El balance de participación y la proyección para Tuluá a nivel nacional es positivo. El Encuentro Internacional de Turismo de Negocios de Tuluá dejó a la ciudad en un punto alto, al promocionar al municipio como un foco empresarial para intercambiar experiencias, hacer contactos y vender productos. Nos complace informar que hemos tenido un crecimiento desde la primera versión hasta este, un crecimiento que se determina más que todo en términos de la gente, sino del impacto que hemos venido generando. Nuestro primer evento, recuerdo, empezamos con cerca de 30 empresarios vinculados al sector. Hoy tenemos a 170 empresarios de diferentes regiones del país, que han venido hasta Tuluá a recibir los conocimientos respecto al turismo de expertos internacionales. Este año tuvimos la oportunidad de tener conferencistas, speakers de Costa Rica, de Puerto Rico, de México, de Chile, de Perú, de Ecuador, de España, lo que nos ha permitido generar un impacto totalmente positivo. Tenemos tres días, hoy es nuestro tercer día en el cual estamos teniendo eventos relacionados. El primer día tuvimos a una experta argentina en turismo de reuniones, a la doctora Betina, en un seminario de ocho horas que certificamos a través de la escuela argentina de ella, que es la escuela de NUNS, para certificar a 100 empresarios en organización de eventos. El día de ayer, el día de hoy, hemos tenido cerca de 14 speakers que nos han compartido también las últimas tendencias en innovación, en todo el tema de rural meeting, en todo el tema de turismo de eventos, y los últimos desarrollos y avances, y eso nos ha permitido dejar totalmente posicionado a Tuluá como un eje de desarrollo turístico importante para la región. La imagen de Tuluá se fortalece con este tipo de eventos, al mostrar otro lado positivo de la ciudad. Y sobre todo también a posicionar a Tuluá como una ciudad-región donde ocurren eventos importantes y desconcentramos la atención para que el valle no solamente sea Cali, sino que sean estas regiones que también vengan personas de diferentes lugares del país, que vengan personas del exterior y conozcan este hermoso parque, el Parque Carlos Sarmiento, lo hemos adecuado de una manera preciosa, el ambiente nos ha ayudado y las personas que salen de este evento salen enamoradas y saben que Tuluá también existe en el mapa y que Colombia y el Valle del Cauca existe un lugar tan hermoso como es Tuluá. Un exitoso evento que llega a su final dejando resultados positivos para Tuluá y su posicionamiento en la región. Por su parte, Edgar Tejada, el promotor del evento, hizo un análisis sobre la importancia del turismo de negocio para promocionar a Tuluá como líder de este tipo de eventos a nivel nacional. Según Edgar Tejada, el promotor del evento de turismo de negocios, esta es una forma de promocionar a Tuluá a nivel turístico y posicionarla en la región. Estamos poniendo a Tuluá en el contexto nacional y sobre todo en el turismo de reuniones, que es uno de los turismos más especializados que hay en este momento en el país y a los cuales el gobierno nacional está apostando por la derrama económica importante que deja. Un turista de reuniones gasta seis veces más que un turista vacacional. Fuera de eso, pues, se está tratando de que Tuluá empiece a visibilizar que utilizando el turismo de reuniones como eje estratégico del desarrollo turístico, los demás ejes se vuelven complementarios y generan un desarrollo pegados a esto, como lo está haciendo Antioquia, como lo está haciendo Atlántico, como lo está haciendo Bogotá. Entonces, ya empezamos también a coordinar con las cámaras de comercio de Sevilla, de Cartago, de Uga y Tuluá para ver si creamos un clúster de turismo de negocios enfocado hacia eso y que nos ayude a animizar el resto del turismo. Para este diccionario, el turismo de negocios podría convertirse en un eje estratégico para la ciudad. Nosotros no tenemos un ancla en cada uno de esos ejes que nos permita como crecer rápido, eso es como un centro comercial, el ancla de la 14 es la 14, el ancla de la herradura es el éxito. Entonces, necesitamos eso, como lo tiene Uga con el Milagroso, como lo tiene el lago Calima con su lago, como lo tiene Roldanillo con el parapente. Entonces, nosotros tenemos que buscar un ancla, pero tenemos un coliseo de ferias muy interesante que si lo enfocamos bien hacia el desarrollo de eventos, ese es la puerta de entrada al desarrollo turístico de los demás ejes, porque se van a pegar ahí. Tú traes un congreso, son dos días de conferencia y el conferencista y las personas que vienen dicen bueno, ¿y qué hago dos días después? Entonces, los podemos vender a hacer actividades de ecoturismo, actividades de los otros ejes turísticos. Y eso ayuda a que se potencie, a que crezcan los hoteles, a que haya más capacidad hotelera, a que los restaurantes, algo muy parecido a lo que pasó en Corferias. Corferias era simplemente unas instalaciones rodeadas de un barrio, ahora todo se ha llenado de hoteles, se ha llenado porque el mismo ejercicio de la creación de eventos hizo que se dinamizara esa economía. Desde ya se programa la realización del quinto evento para el año 2019. Uno lo que hace hoy no lo debe hacer el próximo año, lo que sí es seguir trayendo conferencistas de buena calidad y mira, es importante, la gente que viene dice yo no sabía de Tuluá hasta que venía a este evento y se van con un recordatorio de Tuluá y yo sigo en contacto con ellos, hablando, lo que tenemos es que aprovechar esa oportunidad que tenemos para empezar a atraer gente, más gente sobre todo extranjera. Un evento que reunió a los mejores conferencistas y empresarios de todo el centro y norte del Valle. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales y ya volvemos. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de Tu Cocina. Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá Valle, frente a Olímpica Centro. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de Tu Cocina. Te asesoramos en tu compra. Servicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-08-99 y 224-59-31, carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Servicanes, la casa de su mascota. Yo me llamo Eduard. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. ¿Por qué le duele? En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete con brand en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex, ahora puedes llevar ya la moda para toda la familia. Con tu CIS de crédito y el plan se pare. Surtitex, bueno, bonito y barato. Con los uniformes de los colegios públicos de Tuluá y la Marina. Mejor calidad, moda y precios. Surtitex, bueno, bonito y barato. En Tuluá, calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, calle Octava, número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Bodega Kelly Mejía, con más fortaleza, presenta su nueva imagen y servicio. Distribuidor mayorista de cementos argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y de tal. Carrera 232849, pedidos al teléfono 224-7528. Celular 315-467-8035. Tuluá, Valle. Bodega Kelly Mejía. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba, bolsos y accesorios marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba, bolsos y accesorios de todas las marcas, acero, murano y oro golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos. Carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Curuba es tu estilo. Curuba es tu estilo. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Gracias por seguir en sintonía. La clínica Dolormed se prepara para realizar una jornada gratuita de salud. La invitación es para que toda la comunidad vallecaucana participe de este. Dolormed, centro integral en manejo del dolor, abrió las puertas desde el año 2011 para brindar a todas las personas varios servicios como medicina general, consulta con especialista, terapia física, rayos X, entre otros. Bueno, Dolormed es una clínica que inicialmente abrió sus puertas para solamente manejo del dolor, pero a partir del año pasado estamos ofreciendo los servicios de imágenes diagnósticas como radiografías, ecografías, doppler, scanning. Estamos con medicina general, ortopedia, fisiatría, medicina del dolor, fisioterapia, terapia ocupacional, todo lo que tiene que ver con curaciones, suturas, consulta prioritaria. Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en jornada continua de domingo a domingo. El centro integral Dolormed realizará este domingo 25 de noviembre una jornada de salud gratuita que iniciará a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Los estamos invitando para que vengan y se acerquen y hagan cualquier tipo de consulta a nivel de medicina general, ortopedia, fisioterapia, medicina del dolor y optometría. Están cordialmente invitados para que vengan este domingo y podamos servirle en todo lo que ustedes necesitan. Además vamos a tener una serie de actividades con personajes de la farándula tulueña. Para esta jornada solo se requiere la presentación del documento de identidad. Nada, no deben de traer nada, solamente tener todas las ganas de tener una buena salud y permitirnos llegar a ustedes y poderles brindar toda nuestra atención integral en Dolormed. Dolormed, centro integral en manejo del dolor, está ubicada en la carrera 33A número 2417 en el barrio Albernia. La unidad de gestión de riesgo del Valle del Cauca adelanta talleres de sensibilización con la comunidad para que aparentan cómo reaccionar ante eventuales emergencias producto de las lluvias. Estas jornadas se desarrollarán inicialmente en las zonas que están priorizadas o que están catalogadas como de alto riesgo. En el Valle hay siete sectores, entre estos el corregimiento del Salto de Andalucía. A ver, nosotros en el Valle del Cauca hemos señalado siete puntos claves, empezamos por el Águila, seguimos con el Cerrito, con la quebrada La Onda, el municipio de Agua con un movimiento en masa, luego sigue el tema de Mandivá en Jamundí, Pradera, Florida y terminaremos en el Salto en Tuluá sobre el río Cauca. Estos riesgos se ven por las crecientes súbitas de los ríos. A ver, la historia nos ha dicho lo que ocurre. En el caso de Mandivá, es una inundación por parte del río Cauca, un sector donde hay más de 40 familias y es una tierra productiva. En el caso del corregimiento del Salto, el río Cauca también ha tenido una acción contra el dique, ha roto una parte de él y entonces lo queremos mirar y qué se debe hacer. Pradera y Florida, como ya sabemos, por historia, son dos municipios que tienen dos ríos muy complicados, el río Faile y el río Desbaratado, el río Bolo, aquí ya vemos tres ríos mejor, y en el municipio del Cerrito con la que habrá la onda. Igualmente tiene una cárcaba, día a día es un río que se encuentra colmatado como lo hace el Cañaveral aquí en el Águila y son los tres que queremos hacer, pero es una identificación que se hizo por parte del conocimiento del riesgo de la Secretaría. La Secretaría de Gestión de Riesgo del Valle del Cauca inició con el primer taller de sensibilización para los habitantes del corregimiento Villanueva en el municipio del Águila. Más personas se unen a la campaña Ayudemos a Ivana para mejorar su calidad de vida y en el barrio Maracaibo se instaló un nuevo punto de recolección de reciclaje. El nuevo punto de recolección se ha ubicado en el parque del barrio Maracaibo en la carrera 23 con calle 17. Apoyo a Ivana desde la Junta de Acción Comunal del sector. Porque yo creo que todos nosotros como comunales tenemos que apoyar a Ivana, es una causa noble y es para darle una mejor vida y calidad de vida a la niña. ¿Cómo se realizó este punto de recolección? Se contrató, se comunicamos con la mamá de ella y ella vino y ella hace el cuadrito que tienen ahí, ella lo hace, nosotros le colocamos la publicidad con unos amigos que tengo, hicimos los carteles y pues la gente del barrio, los de la artesanía, los comerciantes le ayudaron porque pues siempre le toca a ella y al marido sola hacer ese proceso. Desde la Junta de Acción Comunal se adelantarán acciones para que la comunidad del sector lleve los elementos reciclables hasta este punto. Prácticamente la gente la está apoyando mucho, lo que pasa es que hay que incentivar más a la gente para que tengan más compromiso social. En EHA estamos, estamos planeando hacer un perifoneo para que los del barrio se enteren que ahí hay un punto de recolección y puedan traer más cositas para que le ayuden a la señora. La invitación es para que la comunidad del barrio Maracaibo y sectores aledaños se vinculen a la campaña por Ivana. Que nos concienticemos del problema que tiene Ivana, que nos puede pasar a cualquiera, que es una labor muy linda que está haciendo la señora y que si apoyamos cosas que no tenemos que apoyar, ¿por qué no vamos a apoyar una causa tan bonita como la de ella? Que traigan su reciclable. Sí, que traigan los reciclables, que los envases, el papel, todo lo que tengan de reciclable a Ivana le sirve. Cada día más personas apoyan la campaña para mejorar la calidad de vida a Ivana. Cambiando de información comenzó la Asamblea Nacional de Infis en Tuluá. Durante la mañana de hoy se realizaron actividades propias de la Asamblea y la socialización de experiencias exitosas de Infi Tuluá. En horas de la tarde se realizó un recorrido con los 16 gerentes de las Infis de todo el país por las principales mega obras que realiza la Administración Municipal a través de Infi Tuluá. Es hora de ver las cifras económicas del día. El dólar subió 0.21% y se vende a 3.696 pesos con 26 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 28 centavos. El precio del café bajó 2.23% y se vende en los mercados internacionales a 111 dólares con 55 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.47 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.59% y para hoy se venden las casas de cambio a 3.618 pesos con 15 centavos. Una nueva pausa para comerciales y al volver la sección deportiva. Con felicidad disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson. Tuluá. Carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorenai. ¿Qué te gusta de Lorenai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¡Súper millonario! Llega, gane, el super premio millonario. Ganate 3 millones de pesos y comprando el doble chance. Cada mes, un ganador. Primer sorteo, el 12 de octubre, un millón. Segundo sorteo, el 5 de noviembre, un millón. Y el tercer sorteo, el 30 de noviembre, el otro millón. 3 millones de pesos. Participa por compra de doble chance. ¡Súper premio millonario! Gane. Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. ¡Esperas! ¡Hazlo desde ya! ¡Gane! ¡Le apuesta la felicidad! Típicos gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días, combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos. Porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas. Menor tiempo de preparación. Sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. Educación superior, valores y calidad, la mejor de la región, unidad central del Valle del Cauca. Unidad central, la mejor de la región, unidad central del Valle del Cauca. Unidad central, la mejor de la región, unidad central del Valle del Cauca. Inscripciones abiertas del 16 de octubre al 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho. En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 950973. Celular 316-986844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. ¡Qué delicia! Agua de Panela, con Panela al Trébol, bebida de tradición, bebida nacional. Símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al Trébol, tu mejor elección. En este año nuevo, Almacén Todo les sigue acompañando, llevando a sus hogares y empresas productos de excelente calidad a los mejores precios del mercado. Ofrecemos marcas como Tramontina, Universal, Imusa, Oster, Corona y muchas más. Visítanos y dale un cambio a tu hogar. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680 en Tuluá. Empezamos con la sección deportiva. Tenímecistas zulueños representaron al Valle del Cauca y quienes participaron en el campeonato nacional Top 16 que se realizó en Pereira. Esta competencia acogió a los 16 mejores deportistas a nivel nacional de las categorías sub 11, 13, 15, 18 y mayores. Nos fue muy bien a Tuluá y al Valle. Alcanzamos tres medallas de oro que aportamos al Valle con Isabela Ríos, también con Luisa Fernanda Zuluaga y con Dalian Jiménez. Realmente nos fue excelente y muy contentos con el resultado. Isabela sorprendió realmente todo este año. Se había trabajado, estuvo siempre jugando finales de su categoría. Pero bueno, el último evento nacional y el más importante, pues pudo lograr su medalla de oro a nivel nacional. Cuatro tulueños representaron a la selección Valle en este campeonato. En el campeonato nacional estuvieron, siempre se llama Top 16, entonces son 16 jugadores pero a veces dan unos cupos de más. Se puede decir que en total fueron por lo menos 120 deportistas de todas las categorías. Por Tuluá estuvieron cuatro deportistas representando al Valle. Ahora los enimesistas se preparan para un festival libre que se desarrollará en las instalaciones del Inder Tuluá. En Tuluá se desarrollará un selectivo municipal de natación para elegir a los posibles deportistas que harán el proceso preparatorio para los Juegos Departamentales 2019. Este chequeo pedagógico se desarrollará el día sábado 24 de noviembre en las instalaciones de las piscinas olímpicas. Es un selectivo que se hace, lo cita Linder Tuluá a través de los monitores que es Juan Sebastián Guzmanata, César Orrego y Eber Collazos. Es este sábado 24 a las 7 y 30 am para niñas y niños nacidos en el 2006, 2007, 2008 y 2009. Y es un selectivo de carácter pedagógico, didáctico, donde los niños vienen y demuestran cómo hacen las técnicas natatorias en una distancia de 50 metros. El objetivo de este selectivo es elegir a los mejores nadadores e iniciar los entrenamientos para los Juegos Departamentales 2019 y 2022. Es mirar las niñas y los niños de las distintas academias del municipio de Tuluá, todas las academias que hacen natación deportiva y que estén aptos para hacer un proceso no solamente para los Juegos Departamentales 2019 sino 2021. Es una idea de Alejandro Ortega, de Alejandro Castellanos y de Gustavo Huertas, que son los coordinadores del Linder Tuluá. El entrenador Eber Collazos dio a conocer cómo será el proceso con los niños seleccionados. Los niños seleccionados simplemente empiezan a hacer un proceso, una planificación, una estructuración de entrenamiento. Ellos seguirían pagándole a sus respectivas academias, pero unos días vendrían a entrenar acá para hacer el proceso. Esta invitación se hace extensiva a todas las academias de natación para que los nadadores participen en ese selectivo clasificatorio. La selección Tuluá de baloncesto avanza con los entrenamientos para terminar este año 2018 en muy buen nivel deportivo y quienes además participarán en dos competencias. Venimos adelantando un trabajo de preparación con la selección Tuluá, que está preparándose para los Juegos Departamentales 2019, que se van a realizar en el municipio de Buenaventura. Iniciamos proceso en el mes de enero con ellos, llevamos el proceso bastante adelantado. Estamos en un momento de la preparación donde ya estamos tratando de aumentar un poco las cargas de trabajo para llevarlo ya como un nivel de competencia como óptimo, por decirlo de una manera. Hace un trabajo arduo, ya en estos momentos tenemos unas sesiones de entrenamiento en el gimnasio, aparte de las que estamos realizando acá en el Coliseo, con el fin de complementar la preparación física que se realiza con balón acá en el Coliseo. Los jugadores han respondido bien. Estos entrenamientos han sido acompañados con salidas a fogueos deportivos. Bueno, sí hemos tenido bastante fogueo este año. Afortunadamente hemos contado con mucho apoyo de los padres de familia. En ese sentido hemos podido salir bastante a jugar. El equipo tulueño también se prepara para afrontar una de las últimas competencias del año. Hay una invitación para ir a la ciudad de Medellín. Todavía no lo hemos finiquitado porque estamos a la espera de unos recursos que vienen del instituto que nos van a apoyar en esa salida. Entonces tenemos que redondear el tema de la propuesta, finalizarla, presentarla, para que sea analizada y si no es aprobada, muy seguramente para la segunda semana de diciembre estaremos viajando a la ciudad de Medellín a jugar, pero pues tenemos que esperar. Con esa información hemos llegado al final de la sección deportiva. Una nueva pausa para comerciales y al volver el sitenario con toda la información cultural y del entretenimiento en zona rusa. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad para que disfrutes tus momentos inolvidables. Altos de Bambú te hospeda, un lugar natural que despierta tus más lindas emociones para que compartas con tu pareja. Decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Responsabilidad social, cumple tus sueños hasta ya un profesional. Inscripciones abiertas del 16 de octubre de 2018 a enero 14 de 2019 para los programas en administración, comercio, contaduría, ingenierías en sistemas, electrónica, agropecuaria, tecnologías en agropecuaria ambiental y logística empresarial, licenciaturas en educación física, lenguas extranjeras y ciencias sociales. En nuestra página web www.useba.edu.co Una institución para llevar en el corazón. Megafruberdon Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participa en los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables. Directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis por compras mayores a $25,000. Llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Megafruberdon Regalón. En la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Hermes Comunicaciones. Te invita a ganar dinero extra. Flashmobile, nuevo operador telefónico en Colombia. Te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 326-884650. 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Yo me llamo Duvar. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triana Espina. ¿Qué vas a ser cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelay. ¿Te gustó? Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta su sección de Zona Rosa. Iniciamos con toda la información del entretenimiento. El Centro Comercial Bicentenario Plaza está apoyando el concierto de bienvenida a diciembre. A continuación, les comentamos cómo podrán obtener la boleta. Bicentenario Plaza inicia hoy una semana negra, por decirlo así, con unos super descuentos. Casi todo está al 50%, una gran gama de ofertas. Y aparte de eso, por cada compra superior a 30 mil pesos, se te da una boleta para asistir al concierto del primero de diciembre en el Coliseo. ¿Las personas que pueden participar en qué categorías o en todas las compras de los locales? En todas las compras de los locales. En todas. No hay restricción alguna. ¿Dónde les entregan la boleta? En la oficina de administración. ¿Las personas deben llevar algún requisito, cédula o algo? Cada local donde hagan las compras se les entrega un formatico. Y con ese formato se acercan a la oficina de administración y se les entrega su respectiva boleta. ¿A partir de hoy? A partir de hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta agotar existencias. ¿La invitación para que la gente venga? Ajá, los invito a Bicentenario Plaza. Nueve puertas abiertas con todos los descuentos. Aprovechen, apoyemos Tuluá en las ventas. Aquí conseguimos de todo a muy bajos precios porque va a ser una semana de descuentos tirados por la ventana. Así que aprovechar todo lo mejor en ropa, en calzado, en bolso. Aquí están los regalos desde el más pequeño hasta el más grande a los mejores precios. En otras noticias, este sábado 24 de noviembre se llevará a cabo el encuentro de cocinas tradicionales. A continuación les contamos de qué se trata. Sí, mañana hay un evento muy importante acá en Bicentenario Plaza y es un encuentro de cocineros tradicionales. Va a ser en el segundo piso. Es el primer evento que vamos a hacer en el segundo piso de Bicentenario Plaza. Va a ser algo muy bonito porque van a haber conversatorios de comidas tradicionales. Van a estar los mejores cocineros de Bugalagrande, de Tuluá, de San Pedro. Entonces va a ser algo muy bonito. Los invito a todos a que compartan este bonito evento de cocina tradicional. ¿Cuántos cocineros van a participar y qué tipo de platos van a participar? Hasta lo que he confirmado son siete cocineros. Son siete cocineros y la muestra es netamente tradicional, típica de Tuluá. La gente que quiera participar, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede degustar los platos? Sí, venir a Bicentenario Plaza y estar presente en los conversatorios y enterarse de cómo funciona la cocina tradicional y es al público como todo lo de Bicentenario Plaza. ¿Degustaciones? Degustaciones también. ¿Estos cocineros van a estar aquí desde qué horas y hasta qué horas? Desde las dos de la tarde. El encuentro es desde las dos hasta las seis de la tarde. Invito a toda la comunidad tulueña para que aprovechen este evento tan bonito porque es un evento muy bonito y que no es común de cocina tradicional y degustemos todo lo que hay de ese evento tan rico. Y Fernando Urbano hizo parte del especial de Navidad de Teluro Producciones y nos contó detalles de su próximo trabajo musical. El artista de canciones como El Príncipe, Otro, Ocupa mi Lugar, Bohem y Galán, Tu obra ya pasó, entre otros temas, es la segunda vez que participa en la grabación del especial de Navidad de CNC Teluro Producciones. Así es, siempre agradecido con El Valle, especialmente de Tuluá, es un público maravilloso y muy agradecido. Esperamos que siempre, siempre nos sigan apoyando porque estamos dispuestos a entregarles el corazón en cada una de las canciones. La más reciente, Entre el Amor y el Trago, no se olviden, la más reciente de este servidor. Bueno, no es la primera vez que asiste el especial de Navidad. Esta es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de estar en este bonito programa y la verdad muy complacido con el público. Bueno, experiencias muy, 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 muy gratas que hemos tenido y compartido con el público del Valle y hoy pues una más. El nariñense Fernando Urbano sigue promocionando su reciente sencillo musical Entre el Amor y el Trago. Bueno, seguimos con el proyecto que estamos en momento que es la promoción de la canción Entre el Amor y el Trago. ¿De qué se trata un poco esta canción? Si es una canción que habla del enamorado, que no se rinde ante la conquista del amor, ves, entonces muchas veces hay que tomarse sus traguitos. Esta canción es propicia para aquellos que entregan el corazón, se enamoran y les gusta brindar. Hasta aquí todas las noticias de entretenimiento. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teleuroproducciones.com y www.cnctuloa.tv. Hasta la próxima. Con esa información hemos llegado al final de la emisión de CNC Noticias. Gracias por acompañarnos y que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!